y ahora el estado del tiempo con Marlene Trujillo. La una con 43 comenzamos ya con la información observando justamente como ya se está retirando esa humedad y esa nubosidad de aquí del valle dejándonos un panorama mucho más agradable para el resto del día. Observamos que las temperaturas ya están en esos setentas en algunas zonas como en Macalén y en Hueslaco con 71, Edinburgh con 72 y bueno todavía en la zona de la costa con ese paso del frente están un poquito más fresco 65 en Brownsville y 62 en la isla del Padre Sur. El ambiente el día de hoy se va a estar sintiendo bastante fresco y seco a comparación de otros días aunque esto está por cambiar los siguientes días. Importante los vientos están algo importantes el día de hoy también porque vemos que están teniendo velocidades sostenidas por encima de las 10 millas por hora pero note que tenemos ráfagas por encima de las 20 millas por hora en Edinburgh y bueno en esas 20 millas aquí en Hueslaco y en Brownsville por lo que le recomiendo que esté con esa manguita larga porque podría estar teniendo sensaciones térmicas ligeramente menores. En las próximas horas vemos que las temperaturas pues se van a continuar en esos setentas hacia las cinco de la tarde ya para las siete de la noche si en los despejados 61 grados y para el resto de la noche estamos bajando hacia esos cincuenta así que lavamos el coche sí o no este fin de semana la respuesta es sí porque tenemos condiciones secas para que usted lave el coche sin ningún problema vemos cero por ciento de probabilidad para esta noche y para el resto del fin de semana de igual forma si usted ya comenzó con esos propósitos de año nuevo y mañana se inscribió una carrerita las temperaturas algo frescas comenzaremos el día en esos 48 grados y a las 10 de la mañana esos 61 grados ya estarán sintiéndose así que prepárese también con esa manga larga tempranito si usted sale a correr el fin de semana entonces vemos el sábado 75 como máxima y el domingo con esos 74 aunque note que ya la brisa va a estar sintiéndose si va a la playita va a estar viendo que las temperaturas están algo frescas para la tarde en esos 66 grados mañana y el domingo en esos 68 es importante que considere mejor ir a caminar con la familia y no meterse a nadar para los siguientes días observamos ya el avance el día lunes de un sistema cálido que nos va a subir las temperaturas y la sensación de humedad pero que no se va a quedar esto por mucho tiempo porque posteriormente tenemos la entrada de un sistema frontal que nos va a volver a despejar las cosas y regresarnos a esos 60 así que su pronóstico extendido observe justamente las temperaturas mínimas este fin de semana en esos altos 40 para comenzar el día después vemos que avanzarán a esos 55 el domingo y ya para la siguiente semana es cuando vemos este cambio abrupto de las temperaturas note que tenemos probabilidades de tener mucho viento los primeros días de la siguiente semana para que se prepare y por el momento disfrute que tenemos un minac...